Tiene que ver con el sector de horticultores, fruticultores del Cordón de la Plata y alrededores, Berazategui, bueno, y otros partidos también. Estamos en comunicación con Rosalía Pellegrini, coordinadora de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Qué tal, Rosalía? Buen día. Buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, bien. ¿Ustedes? Y bueno, nada, como vos decías, la situación es muy dura, ya hace mucho tiempo es muy dura, pero bueno, la crisis que desata la pandemia hace que cada vez sea más difícil arreglar un invernadero cuando viene un viento y te rompe todo, seguir produciendo alimentos en el marco de una crisis económica que se siente cada vez más. Bueno, ustedes en realidad están señalando a alguien que me parece fundamental mencionarlo, lo que es el ministro de Desarrollo de la Provincia, Desarrollo Bonaerense, ¿no?, de Nación, a Javier Rodríguez. No han tenido respuestas, han tenido respuestas, se han reunido, pero efectivamente no llega esa ayuda. ¿Qué está pasando? Sí, hemos tenido respuestas, diálogos y reuniones en las cuales varios referentes y referentes de las organizaciones que aglutinamos al sector hortícola estuvimos, en las cuales se comprometió con cuestiones que no aparecieron. Una tiene que ver justamente con, en marzo, un temporal de viento que, bueno, es algo que cada vez más se está afectando al sector, el cambio climático cada vez se hace sentir más y tenemos más tormentas de viento, y bueno, los pequeños y pequeñas productoras que viven arretando la tierra en una situación estructural de precariedad y pobreza, no podemos afrontar el gasto que significa reponer esto para seguir produciendo alimentos, entre paréntesis, en un momento de crisis y en la cual justamente los alimentos son algo esencial, no vital. En este marco, en esa reunión durante marzo, se comprometieron a asistir a las familias que fueron afectadas. Vos pensás que el cordón aglutina a más de 10.000 familias, solamente el platense, ¿no?, a más de 10.000 familias, cuando pasa un viento huracanado, afecta a un montón de familias, porque somos muchísimos. Bueno, se comprometieron a brindar una ayuda, bueno, a cuatro meses de esa situación nos dicen que no, que no están así, que solamente pensaban en asistir a 60 familias, o sea, solo la UTT, por ejemplo, aglutina a 5.000. También había otras organizaciones en la reunión con sus asociados y asociadas que también están en la misma situación. Acá somos un sector que para seguir produciendo alimentos y trabajando, a veces llegamos a endeudarnos con estas financieras bastante truchas que terminan otorgando créditos a intereses increíbles, pero nada, tenemos nuestro laburo, entonces tenemos que seguir produciendo. Bueno, eso no ocurrió, ahora están haciendo un relevamiento quinta por quinta, bienvenido el relevamiento, pero esto sucedió hace cuatro meses y hay más o menos 600 familias afectadas. Así que nada, estamos realmente muy desilusionados también por una serie de gestiones, iniciativas muy buenas que se llevaron adelante, pero que incumplieron justamente con el pago de insumos que se les compró a nuestra organización para brindar ayuda a familias floricultoras, con lo cual nada, nosotros queremos retomar el diálogo, pero sobre todo las respuestas. Claro. ¿Qué iniciativas ustedes, porque decís estamos desilusionados, es importante, o sea, cambiado la gestión, la gestión en provincia evidentemente tampoco con ustedes fue muy buena, porque ha sido un sector que ha reclamado mucho en la gestión de Vidal, pero ahora vos hablás de desilusión. ¿Qué esperaban hasta ahora de la gestión nueva que todavía no se ha dado? Bueno, principalmente la voluntad política de trabajar con el sector de la agricultura familiar que abastece a más del 60% de los alimentos que consumimos los argentinos y argentinas. Y la voluntad política se traduce en reuniones, en iniciativas y también en transferencia de recursos y ayuda. ¿No? En eso se traduce. Cuando estamos pensando en políticas públicas que fortalecen a este sector que ya viene estructuralmente de un montón de carencias, pero que hoy por hoy es importantísimo que estemos de pie produciendo alimentos, que es lo que vamos a comer, estamos hablando también de recursos, ¿no? Estamos hablando de apoyo. Charlamos un montón de ideas, por eso es la desilusión, ¿no? Ideas que tienen que ver con el fomento de la agroecología, ideas que tienen que ver con reconocer un sector que, como bien vos decís, las políticas del macrismo abandonó totalmente y cómo ponernos de nuevo de pie. Y bueno, esa es la desilusión, de que eso no se traduce después en la concreción real de los acuerdos. Claro, porque yo, digo, señalo esto no para, digamos, con ánimo de pegarle, digamos, a la gestión, pero sí me parece importante porque, digo, bueno, de pronto no les responden un montón de familias acá en este cordón que vos decís, Verazategui, Varela, La Plata, pero por ahí, digamos, están favoreciendo otro sector o están potenciando alguna idea, esta que vos mencionas, que tenían como iniciativa, y bueno, los postergan a ustedes, pero ya les van a dar respuestas, se están ocupando de tal o cual cosa. Ahora, si vos decís que hay cierta desilusión, quiere decir que también, más allá de la respuesta puntual a ustedes, hay algo en la gestión que todavía no termina como de iniciar, ¿no? Sí, también la desilusión implica que había expectativa, ¿no? Claramente, con un gobierno como el de Vidal, que respondía a una concepción del Estado, de la política pública y de nuestro sector, que a nosotros nos mandaban directamente a desarrollo social, ¿viste? Como si no fuéramos un sujeto, unas sujetas productivas, que producimos alimentos, entendíamos, y todo el tiempo conversamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario Actual, en la clave, no, somos un sujeto importante, pero si eso, repito, si eso no se traduce en políticas públicas concretas, me parece que es grave, y quiero decir un detalle más, esto de el nylon, la ayuda, digamos, por el temporal, que se traduce en rollos de nylon para poder volver a armar los invernaderos, se está hablando de un fondo de nylon que venía de la gestión pasada, o sea, que ni siquiera significa una erogación extra de recursos que tendría que haber, porque el Estado, para apuntalar a los sectores más vulnerables, tiene que poner recursos. No, no, lo del nylon es terrible. La verdad que es lastimoso, porque yo me acuerdo de esa situación tan desolada, de ustedes, no me acuerdo en qué mes fue, pero fue después de un gran temporal, y esperaban al mismo ministro, creo que el mismo ministro se acercó hasta ahí, ¿no? Sí, bueno, hace muy poco se hizo una distribución de videoinsumos, que esto es muy importante, una política pública muy interesante, propuesta incluso por la misma UTT, que es que los floricultores que están en crisis tengan la posibilidad, si quieren, de poder empezar a producir verdura agroecológica, pandemia, alimentos, producir alimentos sanos, y entonces el ministerio les hizo una ayuda con bioinsumos, o sea, insumos naturales, que son producidos por la propia UTT, semillas y otros insumos. Bueno, esos insumos fueron entregados, fue el ministro, sacaron fotos, todo, y esos insumos no nos lo pagaron. Estamos ante una situación en la cual nosotros nos quedamos como un poco perplejos y perplejas, porque, viste, uno quiere agotar todas las vías de diálogo, ¿no? Y que los compromisos se cumplan, ¿no? Nosotros somos muy así, viste, si decimos algo lo hacemos. Así que la verdad es que queremos entender que acá hay un malentendido, queremos que las cosas aparezcan y no que, como vos bien decís y deslizás, que en realidad esté la política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, que esté orientada a otros sectores, que justamente son los empresarios del campo, los que poco le importa el alimento de la gente y más sus bolsillos. Esperemos que no sea eso y que, por favor, esta situación se arregle. Entonces, el sector al que ustedes reclaman es desarrollo agrario, o sea, y también social. No, desarrollo agrario de la provincia de Buenos Aires. Son todos dos compromisos adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero no es desarrollo social. No, 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 no. Desarrollo social no. La verdad que con desarrollo social tenemos un buen diálogo. De hecho, estamos abasteciendo con alimentos a muchos barrios que se encuentran en emergencia. Estamos asistiendo con alimentos que el propio Estado nos compra. O sea, hay un trabajo real, concreto, que se está desarrollando. Al tema es con la política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. Bien. Rosalía, te agradezco. Quedamos en contacto para lo que necesiten. Ojalá se solucione todo este problema que ya viene de arrastre desde hace mucho tiempo. La situación precaria que se vive y tanto que hacen por la región y por en este momento que vos marcas esto, que es tan importante. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por permitiéndonos difundir esto. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores de la Tierra, referente de esta organización.